Silencio e incertidumbre por parte en estos momentos del sanatorio Los Arcos. Por supuesto que en media hora han dicho las autoridades que nos van a brindar un parte médico oficial. Por el otro lado, las preguntas que hay acerca del estado de salud actual de Roberto Perfumo, que sabemos está en terapia intensiva y algunos llegaron a afirmar extraoficialmente, sí, peleando por su vida. Se encontraba ayer cenando con un grupo de amigos en este restaurante, que les mostramos en Puerto Madero. Allí en un momento se levanta de la mesa para ir al baño, tiene que descender unas escaleras y pierde la estabilidad, pierde el control de su cuerpo y allí algunos han afirmado, han llegado a decir que producto de, entre un signo de preguntas, lo digo por supuesto, aneurisma confirmado por alguno de los amigos, perdió el equilibrio, la estabilidad y allí se golpeó la cabeza. Por supuesto, un traumatismo de cráneo muy importante el que sufrió en ese momento. Dos de la mañana de esta madrugada y 26 minutos llegó una ambulancia del SAME, fue trasladado de inmediato al hospital Argerich, lo confirmó Alberto Crescenti, el titular de esta entidad, y allí fue derivado a este sanatorio privado por su obra social. Estamos, les digo, a la espera de un parte médico oficial. Mariscal, se encuentra acompañado de su hijo y muchísimos amigos, hay una gran consternación por supuesto en el ambiente futbolístico, en el ambiente del periodismo, un hombre muy querido, el Mariscal, y por supuesto, uno de los amigos que ha llegado hasta aquí es Horacio Pagani, con quien hoy en día comparte un programa de radio. Esto decía. Aparentemente lo que tuvo fue un aneurisma en el momento que iba a bajar al baño, ahí en el lugar, y parece que se desmayó y por eso la caída fue muy brutal, porque si desmayado la cuestión es mucho peor, porque no tenés defensa. Y eso es lo que me dicen, que se golpeó y aparentemente tiene una fractura de cráneo. ¿Qué sabés de la caída, Horacio? ¿Se resbaló o qué le ocurrió cuando sufrió esa caída? Lo que me dicen es que, me dicen, pero mirá que todavía no entré, que tuvo un aneurisma en el momento en que iba a bajar, entonces se desmayó.